La construcción fue poca en lo nacional debido a la sequía, el precio no es grato y se consume más el frijol importado, ya que suele ser mucho más barato, así lo consideró Reinaldo Dozal, consejero de la Cámara Nacional del Comercio. Digo, si el productor de por sí sacó un 10% de cosecha, ¿por qué se le paga tan barato? Por un lado, hay que ponernos del lado del productor, es muy poco lo que sacaron. Los precios fluctúan ahorita entre 26 en el campo de origen, falta la beneficiada, volverse a limpiar y a 30 pesos anda ahorita el mayor. Pero esto nada más es ahorita mientras está la cosecha local, que va a durar por ahí a enero, a finales de enero empieza la escalada y creemos que va a llegar fácilmente a los 40 pesos. Importación ahorita estamos trayendo importado ya, ya nos está llegando el frijol del estado de Colorado y del estado de Arizona. ¿Y el precio en cuánto anda? El importado allá está más barato. ¿En cuánto? 28 pesos, 27 pesos. Vale la pena recordar que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con Seguridad Alimentaria Mexicana, informó que el precio del frijol pasó de 17.34 pesos a 21 pesos por kilogramo, medida que permitirá dar mayor certidumbre a los pequeños productores, reducir las importaciones y avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria. Durango es el sexto estado de mayor producción de frijol, según datos nacionales, posicionándose solo por debajo de Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua y Chiapas. Con imágenes de José Quiroga para NotiGram TV, Arim García. Con imágenes de José Quiroga.